hola estamos en Fall Guys, vamos a echar una partida a ver qué tal mi tienda no ha cambiado mucho así que no os la enseño porque me han puesto la piña y y poca cosa más y sigue la flow en esa a ver un momento ok vale vamos a jugar una partida a ver qué tal ayer ganamos en corona objetivo pues eso llegar a la final e intentar hacerlo lo mejor posible no tengo tiempo para estar ahí buscando una victoria en todos los vídeos vale así que no esperéis una victoria en todos los vídeos pues es imposible vale mañana creo que intentarán presentar cosas nuevas guay hay un hacker mira las patatas mira las patatas habéis visto lo que ha hecho la de las patatas tío eso lo tienen que evitar lo peor es que se ha gastado dinero en el juego para hacer eso tío para hacer el hack o sea no no entiendo lo tenemos no sé si era hacker pero se ha quedado volando o era lad o no sé habéis visto el tío ese lo peor es que no sé ha sido raro porque no nos ha adelantado a nadie les gano les gano tengo que dar por encima de él era la las patatas esas tío mira el que está pasando por ahí con la meta pero creo que había dos de patatas juegue que pesados los hackers para formarse coronas así de gratis a mí que las skins me dan un poco igual hay gente que se pone hacks para conseguir es que es un poco triste hay quién es es que hay dos patatas es uno de los dos es que hay hackers que lo que hacen es al principio no activan los hacks para que no lo detecte el sistema de baneo sabes y se lo ponen al final y ganan entonces ese tío seguramente los estaba probando los estaba testeando a ver si les echamos en la cola de los equipos o me echan a mí ahora están en el equipo amarillo unas patatas y las otras nosotros estamos en azul vale está en el amarillo y en el rojo ahora voy a esperar un poco porque esperan tío gracias yo bailadísimo a ver prefiero fastidiar a los rojos o a los amarillos la verdad con que la pillamos en los últimos 20 segundos es lo que vale ahora mismo no nos vale de mucho y activan los nombres para ver a la gente ah no pilla el verde vale hay uno ahí escondido abajo veis por eso pongo lo de los nombres ganamos bien perfecto perfecto estamos estamos bien en la partida a quién han echado no me he fijado a los amarillos como los verdes o así que el hacker entre nosotros las dos patatas fritas fijaros que son el 1660 55 y el 4000 yo creo que es el 4000 porque se habrá comprado el juego más tarde me gustaría llegar a la final sólo por ver qué hace el hacker sólo por eso sólo por eso me gustaría aquí se puede poner a volar y no caerse nunca quién será yo creo que es mira mira ese es ese es el 1600 what habéis visto tío que rayada naranja manzana vale mira el hacker lo que hace tío es que es absurdo no me he fijado plátano naranja guau no se va a caer no se cae no se cae no se cae es que da igual le da igual todo tío es que en esa agonía gana tío ese tío tiene el hat de volar vale cereza uva manzana cereza uva manzana naranja no sé dónde está me haya hacker tío se va a flipar quiero llegar a la final sólo para ver qué pasa me da igual ganar ya quiero ver qué pasa qué va a hacer el tío literal y si le podemos echar sabemos que es el 1700 algo no 1600 joder pero es que me van a eliminar y no lo vamos a ver si no le espectamos si me eliminan vale guau puntillas con 20 y pico personas cuidado aquí voy a tener cuidado porque el hacker a lo mejor se lo pasa seguido y no me voy a tirar al principio somos muchas personas para esto hay que hacer hacker vale el hacker un momento pasa de todo no sé si es ese si es ese es ese es ese ah él sabe el camino no me van a tirar me ha tirado tío quien me ha tirado que asco asco de hacker tío ha adivinado el camino el hacker y me van a eliminar por eso joder tío qué asco se sabe el camino el hacker tío es que se sabe el camino y me han tirado no sé quién me ha tirado tío no he hecho nada para que me tiren qué asco habéis visto que se ha sabido se sabía el camino directamente le quería seguir porque sabía que se lo sabía tío es que qué asco que asco de hackers tío es que yo me hubiera salido de la partida pero que le quiero que veáis un hacker lo que hace aquí se va a estar volando y ya está queda igual si hubiera llegado a la final hubiera ganado él vale o sea que da igual lo que haga le han eliminado al hacker no es este no nada se ha puesto a volar este no es es otro se ha puesto a volar en este bueno muy divertido así ganó coronas fácilmente en este juego pues esto se te quita las ganas de jugar o sea yo lo que hubiera hecho vale es salirme de la partida y ya está ahí que gané él y punto no pero como reportó esto como echamos a este tío encima es que se ha comprado el dlc las patatas fritas es que esto es absurdo tío no está no está utilizando cosas de correr está utilizando lo de saltar para quedarse ahí ya está vosotros esto lo veis normal yo no veo normal tío que el sistema no le echa este día se gane coronas de gratis es que da igual si hubiera llegado a la final hubiera perdido porque ese tío hubiera estado media hora ahí qué asco vamos a ver qué pasa pero es que no se le puede reportar no hay ninguna opción tío de reporte no no se le puede reportar es que es lo peor vaya mario me está dando el pavo este ay qué divertido es el juego con los hackers yo cuando veo un hacker me salgo pero quería este vídeo lo quería mostrar para que veáis lo que hace la gente para ganar una corona no sé qué diversión hay en ganar una corona así es como el otro día yo estaba jugando a esto acordáis el último vídeo y hay un tío que me engancha para ganar la corona debe de ganar la corona saltando la ganó enganchándome a mí que vale que sí vale es lícito lo puede hacer ok pero es como ganar un poco sucio no y ganar con así a conjas que gracia tiene dios no sé no eres bueno a lo mejor es incluso malísimo jugando pues nada vamos a ver qué pasa ya por curiosidad ojalá del juego le echará tío de la partida pero no le va a echar es que va a ganar el mes y mareando con él me va a quedar este que va a hacer este hombre o sea yo me tiraba para que voy a estar perdiendo el tiempo saltando si el tío no se va a caer nunca nada se va a caer ya bueno este está jugando en mando eh creo que no juega en tecla de ratón nada se ha caído ya si es que se te quita la ganas de jugar así viviendo el tonto es decir 1665 si me puedo poner en contacto con el soporte o algo yo le envío el vídeo el envío de estudio o sea es verdad tienes que da asco o sea no fastidies esto se te quitan las ganas de jugar pero bueno tengo vídeo vídeo que tenemos hoy no llegó a la final por el hacker porque es que adivinado tiene hasta el hat de adivinar el camino sabes del suelo es que era flipante eso o tenía el hat o a lo mejor lo estaba adivinando así por adivinar pero no yo creo que tenía al 100% de adivinar hasta el camino que fuerte no creo que lo haya hecho así de coña bueno está en mi tienda flores macetas y paloma no me gusta nada quizás esto un poco pero nada y poco más mañana nos darán información del juego no apetece jugar mucho más así que este será el vídeo de hoy adiós